Derribaron una puerta invaluable de un edificio histórico, y aunque diga el presidente que se repara, pues hay que decir que en la antigua preparatoria 1 y 3, el daño moral y sentimental puede ser importante. Se trata de una de las puertas de la sede del Poder Judicial Federal con el agravante de que cometen esta acción política en contra del presidente con mayor legitimidad en la historia de México, que nada tuvo que ver con la desaparición o asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues en ese marco decir que el presidente ha sido respetuoso incluso de estas manifestaciones de los que se dicen familiares y compañeros de lucha de los que fueron desaparecidos. Pues en esta toma, en este acceso violento a Palacio Nacional por la puerta de calle de Moneda. Yo respeto también muchos comentarios que leo en nuestros chats en vivo y en directo que son virulentos contra estos que se manifiestan. Pero estamos al pendiente, estamos al pendiente de todas las reacciones y en lo que termine, entiendo que a los colegas que participan en la mañanera, los corresponsales, se les pidió moverse del salón tesorería a la sala de prensa. De hecho, estoy revisando lo que publican algunos, como Han Salazar, corresponsal de Noticiero en redes y quien fuera también corresponsal de Sin Censura hace unos años. Esto es lo que circula. Si van a salir del palacio, no va a haber ahorita, por lo pronto, acceso al salón tesorería. O si no, si cambia esa instrucción, nosotros les indicamos. ¿Al salón tesorería? A la sala de prensa, perdón. Nada más, permítanos. ¿Qué podemos hacer ahorita, no? Permítanos, nada más que me dañen la invitación. Bueno, y otra colega que está ahí es el Sin Juárez, corresponsal de Sin Línea MX, también amiga, compañera, colega. Que en su momento formó parte de esta familia Sin Censura. Así las cosas, pues. Así las cosas en Palacio Nacional.